Hola a todas y bienvenidas a nuestro Obre y Consejo. La oleada de atentados que está afectando en los últimos meses al primer mundo no deja indiferente a nadie. Vivimos creyéndonos intocables, pero las actuaciones de nuestros gobiernos tienen muchas consecuencias. El discurso de la burguesía y de la derecha más rancia de este país es muy claro. Culpan a las inmigrantes ser peligrosas delincuentes y meten en el mismo saco del terrorismo a todas las personas basándose en cuestiones raciales, culturales o religiosas. Para ello empiezan difundiendo el temor hacia la diferente y cuestionan su cultura y sus costumbres. A continuación refuerzan la idea de que las personas inmigrantes vienen a vivir a nuestra costa, a recibir ayudas del estado sin dar un pal al agua o aprovecharse del poco trabajo que existe para la población española. Estas contradicciones dialécticas no tienen mayor importancia para xenófobas y racistas y terminan calando en una gran parte de la población gracias a la labor de los medios de comunicación convencionales. Se ponen en marcha leyes mordazas, se permite el espionaje y la persecución de grupos y movimientos sociales disidentes y críticos con el poder y sobre todo se autoriza a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a desplegar operativos encaminados a controlar milimétricamente el movimiento de las personas. Pero nosotras sabemos que todo este gran esfuerzo es parte del teatro que nuestro estado de derecho ha puesto en marcha para hacer primar su seguridad ciudadana por encima de los derechos fundamentales y las libertades sociales que tuvimos que conquistar. Por eso compañeras no debemos bajar la guardia ante los mensajes con los que continuamente somos bombardeadas y tener claro que el terrorismo nunca está en un sinónimo de inmigración acordaros de darle a like comentar abajo y compartir por todas las redes sociales salud hasta la próxima y bienvenidos a la nueva temporada.